Queridos egresados, disfruten haber logrado este objetivo. Es tiempo de ejercer, es tiempo de crear, de plasmar su impronta en la profesión. Anímense a emprender, anímense a soñar en grande. No olviden procurar siempre el bien común, que el futuro está en sus manos. Cervantes los espera con las puertas abiertas para juntos transitar nuevos caminos.